El faraón es el corazón de Egipto, la tierra es su cuerpo y la gente es su sangre. Hijo mío, algún día gobernarás Egipto, tus ejércitos rugirán por el infinito desierto, y éste temblará bajo sus pies, como tembló bajo los fuertes pies de los innumerables hombres que trabajaron duro bajo el arciente sol, para construir el lugar de descanso eterno de tu abuelo. Él fue Egipto, lo mismo que yo soy Egipto, y tú serás Egipto. Su rostro es mi rostro, y el tuyo. Su fuerza es nuestra fuerza, ya que su sangre corre por nuestras venas. Trabajó toda una vida para construir este monumento que ahora nos vigila. Y tan solo cuando estuvo terminado se vio realizada su vida. Incluso cuando Anubi se llevó a mi padre, apareció una nueva vida. Y así como tu abuelo fue vendado con lino, tú fuiste envuelto en pañales. Y fue el amanecer de un nuevo día para Egipto. En su momento, todo faraón debe atender a la llamada de Osiris, y emprender un último viaje al reino de los inmortales. Cuando el día del reinado del faraón llega a su fin, comienza la noche de su sueño eterno. Mientras duerma tranquilo, Egipto perdurará.